Los paristas de la sección 17 del sindicato independiente que tienen tomada las instalaciones del ayuntamiento de Taxco mostraron la toma de nota de la que consideran hace legal el movimiento que sigue vigente y llamaron a una mesa de diálogo con el gobierno actual. Expresaron que la información que se ha presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante la representación jurídica de la actual administración para dar trámite a sus demandas que aún no han sido reconocidas, favorece su movimiento. De la toma de nota del sindicato independiente, toma de nota de la sección 17 y toma de nota de todos los agremiados. El movimiento en el cual nosotros estamos es un acto de protesta por la suspensión de salarios y por nuestra suspensión de la actividad laboral. Señalaron que las manifestaciones que se han estado haciendo son parte de las acciones por la suspensión de sus salarios y la actividad laboral dentro del ayuntamiento de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.